Y de un tiempo a esta parte el robo de cables se ha convertido tristemente en una constante, sobre todo en los distintos barrios periféricos. Y es por ello que desde la municipalidad buscan contribuir a frenar esta cuestión y es por ello que a través de ordenanza se estableció de que se prohíbe la comercialización en toda la ciudad de Resistencia. La verdad que tomamos una de las determinaciones más duras para lo que es la comercialización de estos elementos, que antes se lo hacía sin ningún tipo de problema, pero lo que pasa es que llegamos a una situación ya realmente de descontrol total del robo de cables de lo que han generado en la ciudad, en toda la área metropolitana, pero a nosotros nos compete Resistencia, donde cada día recibíamos más denuncias de los distintos barrios que quedaban sin luz, que quedaban sin teléfono, que quedaban incomunicados porque iban y cortaban el cable de internet para ver si tenía cobre, donde fueron primero por los medidores de agua, después fueron por los cables de teléfono, después pensamos que no se iban a animar al tendido eléctrico porque arriesgan su vida, pues se animaron, robaron más de 20.000 metros de tendido eléctrico en la ciudad y han generado un daño a los vecinos de Resistencia realmente incalculable. Y bueno, nosotros lo que decíamos era si logramos atacar este comercio ilegal, vamos a frenar de alguna manera este robo de cables. Las chacaritas van a tener que tener un registro y van a tener que venir y va a decir, Aradas Alejandro vino y vendió un bobinado de un ventilador. Entonces al haber un control sabemos que ese bobinado, ese cobre no es de cables robados, no es de transformadores robados y que tiene una procedencia legal si se quiere. Se ha aprobado por unanimidad en el Consejo, hemos prohibido la venta y la comercialización por el plazo de un año, además de la creación de un registro que va a depender del Poder Ejecutivo para así poder registrarse y vender quienes realmente trabajan con esta temática. Pero por eso te cuento que es un resultado que no fue una decisión antojadiza si se quiere de nuestros ediles, sino que fue producto de un trabajo y de un consenso que lleva ya hace un tiempo. Lo que queda ahora hacia adelante es trabajar en conjunto con los demás municipios del área metropolitana para que podamos todos tener una normativa similar, para que no dejen de vender en Resistencia y vayan a vender a Barranqueras o a Fontana o a Vilelas, y también de que la Cámara de Diputados pueda avanzar lo antes posible con la sanción de un proyecto de ley que lo está trabajando el diputado Carlos Salón con similares características para que también esta sea una solución normativa que se expanda a toda la provincia del Chaco. Nosotros ahora estamos trabajando ya con el Ejecutivo para llevar adelante la resolución que la ponga en vigencia, así que ya en los próximos días esto estará vigente y seguramente lo haremos público, pero bueno, es importante también la creación de este registro que depende del Poder Ejecutivo.